¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Es buena, a ver, 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 a ver... ¡Gol! ¡Almirante! ¡Los 20, siguen los 20! ¡Venga, encho con algo de suerte! Pasó Minaglia y despidió bárbaro. ¡Va a traer, señores! ¡Almirante 1! ¡Chica 0! Fíjate que terminaron jugando delanteros y defensores, los centrales, mano a mano. Y de una jugada fortuita, pecho largo, control fallido, rodilla para habilitar, casi de fortuna. Se la termina llevando este que celebra, que agradece, pero que dice, a mí qué me importa lo que pasó antes. ¡Gol! 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 ¡Almirante a los 15! ¡Qué manera de pegarle a la pelota, ¿no? ¡La clavó de arriba, imposible para Ropo! ¡Porque es el fútbol, ¿no? ¡Cada virante! ¡1 a 0 gol! ¡Golazo de Batalcine! Sí, señor, porque es el primer ataque a fondo del conjunto local, con una muy buena jugada del Guri García, que no tiene posición fija. Habíamos señalado que aparecía por el costado derecho en los primeros minutos. Aquí sorprende sobre el otro sector y después de un mal control por parte de Batalini. Tiene tiempo, no ajustó la marca. Alarcón ya había ido... ¡Ve a ir buscar cadenas y saca! De nuevo, Barrio Nuevo. Y saque todo y se viene la contra con Batalini. Abre por el sector izquierdo, buena la jugada. Se viene en ofensiva el Almirante. La cruzan todo de nuevo para Batalini, mano a mano. ¡Y está! ¡Y la pelota se va besando el palo izquierdo! Palo Almirante. Aguantaba Antonio, la dejó corta, mal Antonio. Batalini al arco. ¡Oh! ¡Por el rico del cabezano! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Viene Ibáñez, señores! ¡Viene Vera también alán Ibáñez! ¡Batalini, Ibáñez! Yo no te puedo explicar la pelota. ¡Qué otra vez! De frente, cara interna, pie zurdo. Y a puro reflejo de vista, el primer Almirante ya es mucho más que esa carita. ¡Señores, meterá la pelota! ¡Muy bien, el gurí, señores! ¡Va por adentro, Chimeli! ¡Va por adentro! ¡Va por adentro, Batalini, Ibáñez va a la vuelta para Batalini! ¡Casi el segundo, otra vez en el mismo ángulo! El Almirante con Minio, Minio con Vélez, Vélez y este centro es para Batalini! ¡Ledezma! Esta fue buena, Manazzoni. Esta tuvo un Almirante, está buena el partido. ¡Oh, mirá, lo perdieron a Batalini! ¡Viene Batalini, le queda Batalini, define! ¡Está por trípode, está por trípode, Ibáñez! Pero no puede... Gana el randazo. ¡Ojo, que le van a perder! Allí está Batalini, enganchó Batalini. ¡Centurión! ¡Centurión! ¡Guantame bien el pato, Ibáñez! ¡Va hasta el fondo, Ibáñez! ¡Qué buena, está el lindo centro para Batalini! ¡La bajó de fila, Batalini! ¡Afuera, señores! ¡Afuera! Después de rebote, el tiro... Y aquí saliendo el Pipi García. Recupera rápido tras pérdida, estudiantes, pero esta vez no pudo porque está atento a Batalini. Le comete la infracción que sigue, dice el árbitro. Mirá el bochón que metió Batalini y va para el número 10. ¡Ahí, Ibáñez, para el primero! Rápido, es rápido. 6 de medio. ¡Ah, mirá qué mucha para Ibáñez! ¡Sí, tiene el segundo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, bueno! ¡Hagase el lujo! ¡Hagase el lujo, de finito! ¡Y te puede costar cari! ¡Chimeles! ¡Justo López, eh! ¡Justo López! ¡La van a reventar! ¡No la revienta! ¡La ven, Chimeles viene por adentro! ¡No, no, no, nada! ¡Nada, dice el árbitro! ¡Santro para Chimeles! ¡Lleva a Pomelo! ¡Hacen un teatro! ¡Eh, sí! ¡Es buena! ¡Está para Vera! ¡A verlo! ¡Liquide Vera! ¡Afuera! ¡Sí, no, fuera! ¡Para cada pelotazo frontal le duele a Chacarita como si fuera una jugada preparada! Vera corre y le pega, le mete un derechazo furibundo, se va arriba. ¡Ay, controlada, sí, controlada, guárbaro! ¡Perfecto! ¿Y? 90% de tenencia, ¿sí? Perdiste 2 a 0. ¡Fantástico! Señores, hablando de tenencia, viene Vera, Pomelo... ¡Muy eso! ¡El cuarto árbitro! ¡Ah, no querés cambiar, listo! ¡Chao, listo, no cambian más! ¡Se acabó, viste! ¡Se terminó! ¡Se viene Batazzini! ¡Este Batazzini va! ¡Va Batazzini! ¡Va Batazzini! ¡Va Batazzini! ¡Fuelta! Tiro libre para Almirante, que quiere salvar el partido, señores. Va a meter la pelota otra vez el jugador, Ramos. A ver, viene Vera por adentro. ¡Fuelta! Tiro libre para Almirante. Y va a haber tarjeta para el 4, ¿no? Martínez, Gastón, la tira, Barrio Nuevo. Viene para Batazzini, enganchó, va para afuera. Lo viene tomando, llega a infracción y va a ser amonestado el 3, Mariana. Martínez, 2 a 1, gana Almirante. ¡Ve! La pelota hacia atrás, la metieron para Batazzini. No hay falta, sí hay falta. Tiro libre para la fragata. Por aquí el gurí, la bajó el gurí. Longo primero. Y este es Novareti, va al piso Novareti. Va Batazzini. ¿Lo liquidan o no? Este Chávez. Viene máster. Batazzini. Insiste Batazzini. Le queda atrás. Sigue Batazzini. Longo falta. Lo libre. Martínez, la va a sacar Martínez. Pelotazo de Martínez. La bajó con el pecho Batazzini. Muy bien, la bajó con el pecho. La va metiendo para atrás para Ramos. Este para... Aquí devolvía Varela. Y aquí controlaba la pelota Batazzini. Señores, va, eh. Batazzini va. Quiere verla por adentro. Viene Batazzini. Le queda verla, verla. Punta verla. Mira. Completamente habilitado. El conjunto visitante 1-0 con el gol de Iváñez. Pasó Batazzini. ¡Ah! ¡Ah! Para Varela. Varela lo busca Batazzini. Le pone el pecho a las balas. La va jugando ahora con Diego García. Ah, pues pueden no verla porque está tapado. Claro. Llegamos. Claro. Llegamos. Otra vez el Chaco Mumbach. Ocho minutos del primer tiempo. Almirante y Mitre igualan cero a cero. La peina el pata Iváñez. Batazzini. Cae Batazzini. Mastrangelo marca la infracción. Termina despejando Varela. Va a buscar. Batazzini. Venía y gana Batazzini. Ahora el pipi. Este es García. Tan va González. Coachi. Lo va a encargar a Batazzini. Coachi pasa por afuera. Le va a ganar la cuerda. Le camina contra la marca Batazzini. Y esto es córner. No, arco hijo. Bueno. Saque de mitad. Con zurdo el derecho. Y aquí Batazzini. Qué bien. La apunteó para ver. A Vaya 10. Va a ver. Una buena. Llega del salto. Me faltó presencia ahí a la ofensiva. Porque el centro llegó muy cruzado. Muy pasado. Cuando había gente por adentro. Por el medio. Falta de oreja. Ramos. Por el medio jugó Ramos. Batazzini. Viene Guzmán. Viene Miño por afuera. Y Guzmán. Guzmán que la tira larga. Batazzini. Viene Batazzini que no corre del todo bien. Pero la última de Batazzini. A ver Batazzini. Qué bien que enganchó Batazzini. Insiste Batazzini. La metió para el gurí. García la metió. Y termina sacando Guzmán. Vélez que la tira para Batazzini. Aguantó bien Batazzini. Y allí viene la fragata. Alas. Sí, Alexis Lalas. El jugador de la selección de los Estados Unidos. Y nosotros ya no... Yo ya me estoy yendo tanto de edad que tengo que andar explicando quién era Alexis Lalas. Y por lo de que explicarlo Batazzini. Batazzini que llega para el pata. Ibañez. Centro. Pomelo. Corre Chicho Belies que siempre exige. Batazzini aguantando. Ibañez se equivocaba. No pudo. López puso bien el cuerpo a Batazzini. Se viene la fragata. Batazzini que se frena. Mete la pausa. El toque atrás. Kire Vélez. Atención señores. El Pipi busca. Aguantaba Batazzini. Platinado también. Y con botines. Verde, fluo, amarillo. No se, no se. Man, Guzmán. Sabara no es bueno en centro. Se reitera en centro. Tigre no puede llegar con comodidad. Prediger con Batazzini. Va el perro. Muy bien. Muy bien. Uuuh. Hay Batazzini detrás. Vamos a su falta. Ah, mira vos. Yo estoy acá al lado. Bueno. Viene Batazzini. Va Chimeri. Quiere el gurí de este Jan Martín. ¡Salve, Batazzini! 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 Y aquí la bocha para Batazzini. Se resbalaba a Rinaldi. Le va quedando otra vez al número nueve. Quiere la infracción. Lo consigue. Mete el pata. Recupera Agropecuario. Ahora la gana Almirante. La hace muy bien Batazzini. Y el cambio de frente ahora buscando la misma. Batazzini también, pero verá, rapidito, rapidito, expeditivo. Y aquí Batazzini que con su cuerpo chiquito banca a todas. Y aquí buena pared para que se venga el número ocho. El almirante. Ah, bueno, los números son 500 números locos. ¿No? Están números locos, ¿no? Perdió la pelota Pérez. Le quitó muy bien el Pipi. El Pipi es García Batazzini. De lo que pueda ser el número nueve en el área. Y aquí la bucha para Batazzini. La aguanta de espalda el nueve del almirante. La juega para atrás para Rodrigo Vélez. Infracciona vía, me parece. Dice que no el árbitro que sigue el juego.